Música Viene que cuando hacemos ejercicio, nos sentimos cansados y a veces terminamos agotados. Pero llega un momento en el que nos sentimos con más ánimo, tenemos menos sueño y ya estamos tan estresados. Bueno, esto se debe caer en sustancias químicas que nos ayudan a sentirnos bien haciendo deporte. Además de generarnos una sensación de logro y orgullo por alcanzar determinadas metas. Básicamente nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida física, psíquica, social, entre otras. Viendo estas imágenes, seguramente estarán pensando que estas personas se la pasan haciendo deporte o que siempre están en el trabajo de gimnasio. Pero no están así, porque para poder llevar una vida sana y saludable necesitamos otros factores como una buena alimentación. ¿Y qué es necesario por una buena alimentación? Bueno, lo esencial es tratar de aportar todos los nutrientes lo más variados posible, ya que hay que sirve para conocer la energía. Sin embargo, se cree que el 50% de las mujeres de alto rendimiento sufren de problemas de ejercicio. Y yo creo que ahí se encuentran los actos de responsabilidad. Porque las ventajas del deporte llegan si el deporte es responsable. Con esta frase me refiero a que hay que cumplir con todo lo que nos proponemos, cumpliendo todas las cosas para hacerlo bien. Por ejemplo, cuando yo era chica, me enseñaron a que para poder jugar al hockey necesitaba sí o sí usar el protector bucal. Que no podemos afrontar nada que tenga que ver con nuestra salud en un 50%. ¿Cuido mi cuerpo jugando al hockey y un bochazo me rompa los dientes? No tiene lógica, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con la alimentación y la hidratación. Y ahora los invito a que entren a Google y busquen la definición de deporte. Es una actividad reglamentada que involucra una serie de normas a desempeñar en un área determinada. En qué momento no nos olvidamos de que todo deporte tiene reglas y que toda regla requiere responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.